Música 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 ¡Hey! 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 Teclas, dos, tres A ver ese ambiente bonito, ambiente sabroso Eso es más más arriba Y ahora todos juntos A nuestros compañeros Guadalajara, uno, dos, tres ¡Maravíos! Teclas, locas De la ciudad de Puebla Juan San Lucas ¡Cuáles son locas! ¡Andale! ¡Ay! 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 ¡Adiós! 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 ¡Y vamos a seguir ganando con el chapateo! ¡Venga la mierda! ¡Venga la mierda! Estaban en los rosotes cantando y Вен caseces Estaban en los conanchotes cuando llego a el decolor Por laorious del protest Hoy se casa bien y la Cotte Con una roca famosa la juéfala se cảmaza vlogging al Velázquez No pude la sección, vale con la bonita ¡Báile el ritmo! ¡Báile el ritmo! ¡Víctoras, tú ganas! Desde Puebla, aquí en San Lucas ¡Vos de Lulpan! ¡Festigamos! En los días De los nuevos Juegos Y Lulias Pueblas ¡Aplazos para nuestros compañeros! ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 Porque me voy a llevar cuando te alejas Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me despres Pero como otras veces ya se me pasa ¿Por qué voy a dejar por tu abandoro Si mi Padre y Jesús, la misma vida Sientes que tú ya habías tenido tus amores En esos momentos se trancó como a ti Cuando a mí me muere siempre se queman flores Y tú mis flores vas a recibir de mí Ten yo sieteателей, tres horas No quiero третьer Y tú mis flores vas a recibir de mí Un es un. Uno, dos. Un, dos. Uno, dos. Pues paro. Fuego arriba Fuego bare minutos Fuego bare minutos Fue forever ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 Bueno, a la Cecilia también, un aplauso también viene desde la Vaca Para los divas Y otra forma para nuestros festejados ¡Una, dos, tres! ¡Aladio! ¡Hey! ¡Hop, hop! ¡Holio Tres! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!